Hola monstres, hoy les voy a decir 40 easter eggs que vimos en Scream 6. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén actualizados con todas las noticias de terror y sobre toda la información de sus franquicias favoritas. Antes de empezar con las referencias, quería aclarar que no voy a hablar de todos los disfraces que vimos en esta película, ya que muy pronto grabaré un video enfocándome específicamente en esto. Si ustedes encontraron algunos disfraces que crean que son difíciles de ver en la película, por favor díganme en los comentarios porque así puedo actualizar mi lista. En el comienzo de la película, Jason le pregunta a Laura cuál es su película favorita de terror. Y también escuchamos esta pregunta nuevamente en el tercer acto cuando Sam le pregunta al detective Bailey. Esta es una pregunta que siempre sucede en las películas de Scream. Lo interesante sobre esto es que ahora el icónico diálogo no fue dicho por ninguno de los asesinos principales de Scream 6. Jason Takes Manhattan es referenciado múltiples veces en esta nueva entrega, ya que uno de los personajes de la opening scene tiene el mismo nombre. Y cuando el personaje llega a su departamento podemos ver que está viendo exactamente esta película. También hay una gran similitud en la escena del metro, incluso podemos ver a alguien disfrazado de Jason. Realmente es prácticamente lo mismo que en Jason Takes Manhattan, pero ahora con Ghostface tomando el lugar del asesino. En el departamento de este mismo personaje podemos ver pósters de clásicos del terror. Y también está usando una playera que dice Animal Trilogy, que es una de las franquicias de Dario Argento. Parece que el psicólogo de Sam también es fan de las películas de terror, ya que al lado tiene un escritorio lleno de figuras donde podemos ver a Drácula, a Pazuzu del Exorcista de 1973 y a toda la familia Adams. En la escena de la fiesta de Halloween le preguntan a Tara si pertenece a la sonoridad de Omega Beta Z, a lo que ella responde que no, pero que quizás pronto se unirá. Si Omega Beta Z le sonó familiar es porque en la segunda película podemos ver múltiples escenas y personajes involucradas con esta sonoridad. En la fiesta también vemos a Mindy comer una bolsa de palomitas Jiffy Pop. Esto es lo mismo que estaba cocinando el personaje de Casey en la primera escena de la franquicia. La tienda en donde entran Sam y Tara cuando están siendo perseguidas por Ghostface se llama Ape Snake. Este es el mismo nombre que utilizaba el director Wes Craven en los años 70 para hacer películas para adultos, muchos años antes de convertirse en el icónico director de terror que creó Scream y La Pesadilla en la calle Elm. Desafortunadamente Diosita Gale vuelve a ser golpeada de la misma manera en la que lo hicieron en Scream y en Scream 2. En la última escena del Dr. Stone está viendo Invasion of the Body Snatchers y cuando va a abrir la puerta podemos escuchar que en la película están diciendo múltiples veces que van a ir por él. La canción de Red Right Hand ha aparecido en todas las películas de Scream. En esta película la podemos escuchar dos veces, una en la escena de la universidad cuando Mindy explica las reglas y nuevamente en los créditos de la película de Richie. Cuando Mindy explica las reglas menciona a Sally Hardesty y a Laurie Stroke, haciendo referencia a Scream Queens que fueron protagonistas y terminaron muriendo en sus recuelas. En el Shrine podemos ver muchísimos easter eggs de la franquicia de Scream. Algunos de estos son... Déjenme tomar aire antes porque son muchísimos. Antes de mencionar los easter eggs quería recordarles que si les está gustando el video vayan a darle like. Y si no les está gustando pueden dejarlo reproduciendo, irse a otro lado y regresar cuando se acabe. La chamarra que usó Steve que fue la primer víctima de toda la franquicia. La bata roja de Stu y la televisión que lo mató. Si creen que está muerto, claro. La playera blanca de Billy. El icónico crop top y todo el vestuario de Taydom. La cámara de Gale. Merge de Stubb. La bandera de la preparatoria Woodsboro. El cuchillo de Billy Loomis. La gorra del primer camarógrafo de Gale. La máscara de la obra de Scream 2 junto con el sol donde Derek fue crucificado. El traje blanco de la abuelita de Sam. Con sangre incluida. La claqueta de Stubb 3 y un guión de la película. La máquina de fax que desafió las leyes de electricidad. El sartén que golpeó al guardaespaldas en Scream 3. La camisa con la que murió Olivia en Scream 4. Definitivamente una de las muertes más gore de la franquicia. La camisa que usó Jill en el último acto. El uniforme de la policía de Woodsboro. Todos los libros de Gale Weathers. Y las batas de los primeros 9 Ghostface. Y con eso finalizo con todos los objetos que encontré en el Shrine. Pero estoy seguro que quizás hay el doble de los que mencioné. Díganme en sus comentarios si encontraron uno que yo no haya dicho. Bueno ya voy a continuar con los otros easter eggs de la película. La escena de las escaleras es un tributo a la noche de juicio de 1993. En el diálogo de Mindy con Kirby. Hablan sobre películas como La pesadilla en la calle Elm. Candyman y Psycho. Que para mí y muchos son algunos de los mejores clásicos de terror. Podemos escuchar la canción que ponían cuando Dewey aparecía. Esta se escucha en el momento de la plática entre Gale y Sam. Para mí las escenas que hacían referencia a Dewey eran las más nostálgicas. Porque la verdad es que aún me duele pensar en su muerte. Los gemelos Mindy y Chad se suben a una camioneta blanca durante el día. Igual a la de Scream 2 donde murió su tío Randy. La estación del metro dice el número 96 en múltiples lados. Y la dirección de Gale está en el 96 de Upper East Side. Estas son referencias a la película original que salió en el año 1996. Ahí va otra escena triste porque en el departamento de Gale vemos la misma foto que vimos en Scream 5 de ellos dos juntos. Ethan muere aplastado por la misma televisión que mató a Stu. Ouch. Así que supongo que esta es una confirmación para todos los fans que pensaban que una televisión no pudo haber matado a Stu. En la película de Richie vemos que usó la misma tipografía que usaron en Twin Peaks del director David Lynch. La escena del tercer acto donde Sam y Tara están sentadas en las escaleras llenas de sangre es un easter egg a Ready or Not. Que también fue dirigida por Radio Silence. Incluso podemos ver una proyección de fuego atrás. Similar a la mansión quemándose al final de su otra película. Este es uno de los easter eggs que más me tardé en ver. Pero definitivamente es uno poético. Voy a cerrar con un easter egg que no está relacionado con ninguna película de terror. Que es la escena post créditos. Que claramente fue una crítica a las películas de Marvel. Veo lo que hicieron ahí Radio Silence. Y tengo que admitir que me gustó. Díganme si hay algún easter egg que hayan notado y no haya mencionado en esta lista. ¿Y cuáles fueron sus favoritos? Yo en lo personal he estado viendo muchísimos clásicos de terror que no había visto antes. Como Candyman y Invasion of the Body Snatchers. Y la verdad si no fuera por Scream 6 quizás nunca los hubiera descubierto. Y esto es algo que me gusta de las películas de Scream. Porque siempre he usado sus referencias para conocer más de los clásicos del terror. Ya que siempre que mencionan películas yo me lo tomo como una recomendación para ir a verlas después. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse. Y si les interesa ver más noticias de terror les voy a dejar mi TikTok para que vayan a checar mis videos. Y si ya están ahí pueden aprovechar y seguirme. Y así podremos hablar más sobre nuestras películas favoritas. Adiós mustres, feliz Halloween.